Y para que no haya nunca más pretextos, no, eso no se puede hacer porque está en la Constitución. Y seguimos honrando al dictador. Chao Pinochet, chao la Constitución de Pinochet y la semi-recauchada por don Ricardo Lago. Y un recao para los ciclistas que le van a sacar la madre de Piñera. Pasen a la vuelta donde Frey y donde Ricardo Lago y un escupito en la tumba a un patricio. Porque le están echando la culpa al actual presidente y todos estos que yo nombro están responsables o más a lo mejor. De lo que está pasando.